Durante este año se hizo siete sesiones de una actividad que se llamó Cine Debate Discapacidad, en la que se proyectó una película de cine mexicano. La idea era como que fueran películas que no han tenido exhibición en circuitos comerciales y que merecían ser más vistas. Esta actividad fue en colaboración con el colectivo La Lata, que son unos expertos tanto en discapacidades como en cine. Entonces, después de la proyección, hacer como un panel de preguntas y respuestas del público, de comentarios también de especialistas en el tema. Lo que resultó fue un diálogo que nos enriqueció a todos, tanto en el sentido de escuchar a las personas que padecen la discapacidad o que tienen como contacto con personas en situación de discapacidad. Fue una actividad pensada dentro del programa de inclusión del Centro de Cultura Digital para darle relevancia a temas que luego no se comunican, no se discuten de manera muy frecuente en muchos espacios y que necesitan tener más visibilidad y complejizarse un poquito más. Desproblematizarse, sobre todo.